A ver, lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución es, digamos, una reforma a la ley orgánica de partidos políticos que establece que los partidos pueden elegir entre tres modalidades distintas para seleccionar a sus candidatos, ya sea a la presidencia o al Congreso. La primera modalidad es tener elecciones abiertas a la ciudadanía, la segunda modalidad es tener elecciones entre sus militantes, es decir, un militante un voto, y la última alternativa es elegir a los candidatos a través de las listas de delegados que son elegidas por los militantes. Entonces, lo que hace este dictamen es efectivamente, digamos, ya zanjar el tema de las PASO, que es esa reforma que se aprobó el año 2018, 2019, si no me equivoco, que nunca se lleva aplicando, y que ha sido suspendida en dos ocasiones, y es una reforma, digamos, con la cual yo nunca he estado de acuerdo y siempre he sido bastante clara a la hora de decirlo desde el momento en que decidí postular al Congreso, ¿no? Y el motivo por el cual yo consideraba que las PASO no era una buena reforma, eran en principio porque yo soy partidaria de tener voto voluntario, y las PASO partían de la premisa de que había que obligar a todos los ciudadanos a ir a votar por partidos respecto a los cuales no tenían ningún tipo de filiación ni afinidad, y creo que también afectaba la libertad de los partidos de poder regirse y tomar decisiones de acuerdo a sus estatutos. Yo creo que era una, digamos, doble imposición esto de las PASO, que fueron tomadas, voy a decirlo, de Argentina, ¿no? Es un sistema bien particular, bien sui generis, solo funciona como fueron planteadas en el Perú, en Argentina, en Uruguay funcionan, pero tienen, digamos, una modalidad libre voluntaria, es decir, no es obligatorio ir a votar en las primarias. Pero incluso en la Argentina, los partidos políticos toman la decisión de qué listas presentan a estas elecciones primarias, lo cual no era una posibilidad en el Perú. Como se plantearon las PASO, era básicamente cualquier militante puede decidir postular y la decisión está en manos de la ciudadanía. Y creo que eso en la práctica hacía casi innecesarios a los partidos políticos, ¿no? Porque si finalmente los partidos ni siquiera van a tomar la decisión de la ciudadanía, ¿para qué son necesarios los partidos políticos? Y además creo que tampoco iban a ser útiles en combatir la fragmentación política, que creo es el principal problema que tenemos hoy. No tenemos demasiados partidos políticos, demasiada oferta política y usualmente de muy mala calidad. Creo que las elecciones primarias iban a generar un, digamos, efecto divisivo dentro de los partidos, porque como fueron aprobadas en el Perú, no permitían que la fórmula perdedora dentro de un partido pueda llegar a un acuerdo con la ganadora y de repente conformar la plancha o postular al Congreso. Es decir, se eliminaba la posibilidad de que la fórmula ganadora dentro de un partido llegue a un acuerdo con la fórmula perdedora dentro de un partido. Con lo cual se iba a fragmentar por completo internamente a los partidos. Por eso es que yo estaba en contra de las PASO y por eso es que yo he apoyado este dictamen, porque creo que siguen siendo una posibilidad. Es decir, los partidos pueden optar por realizar elecciones abiertas, no obligatorias, voluntarias. Es decir, los ciudadanos eligen si quieren ir a votar en las primarias de un partido. Y finalmente creo que es la ciudadanía la que va a decidir premiar a los partidos o castigarlos en función al mecanismo de elección que ellos elijan. Es decir, si la ciudadanía realmente valora que un partido abra esta toma de decisión a la ciudadanía en general, pues entonces generarán los partidos que opten por esa primera modalidad.